El propio pase de Mora Banca Andorra que ha venido defendido Yannick Sosa Abro Maitis, complicado eh Alberto Díaz interior El lanzamiento en el último segundo de la posesión de Unicaja del contraataque Germansson Estos son dos gols, puede decir, son dos puntos pero no, se le hizo de noche No estaba Eli Realiz sobre la pista y este es el tapón, Kalinic se las promete felices a este que de repente Omar Cook Diga, Mikkel salvó pero cae rápidamente el taponazo de Yannick Sosa Vemos de nuevo la acción repetida El taponazo, eh Jugando Jaime Fernández Uh, qué buen balón ha metido para Sosa Sensacional, vaya mate Es importante, fíjate el pase también El pase es muy bueno pero el mate es espectacular Sí, por la rapidez Es que muchas veces el Aguantar con el cuerpo que lo tiene bastante bueno para desde luego moverse y aguantar Mira, mira, mira esta, mira esta Uhhhh ¡Uhhhh! Yannick Sosa Balón de fondo para Unicaja Uhhh Gol izquierdo en Sosa Se libra de la falta veremos si es capaz de seguir en esta dirección ¡Oh! 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 ¡Dos más una! Qué velocidad en cara la pone al suelo y cuando enfila ya es Jerome Jordan Hubiera sido el punto número 12 para Alex Abramovich Balón interior nuevamente para Abromaitis Abromaitis, ha llegado ese atas Canastón Desde la línea de tres puntos y es el Pues el décimo quinto triple Y después de esas seis derrotas han llegado tres triunfos seguidos ¡Oh! ¡Corrazo de Enzaza! ¿Dónde iba Besterman? Yo creo que de reojo estaba inconsciente Fue a paso perdido pero aún así Larguísimo Leo Este es Janik Janik Este es Leo De traidor Oriola En cara como tú le has dicho Sitaza pero nadie llega Jaime Fernández y hacia abajo en Sosa Dos más para el chaval Hace cosas impropias de su edad de su precocidad de su juventud en la línea de lo que comentabas de Vini Ocuo Pulve Jaime Fernández quizá un enorme segundo cuarto Jaime buscando en Sosa va a llegar el dos más uno ¡Qué muelles tiene Sosa! El pase ha sido muy bueno El pase ahí el dos más uno de Jaime Fernández Es muy complicado Claro quedarte en tierra de nadie es muy complicado Cohen ahí yo creo que ni salta al trap Y con la sensación de que mientras aguante a este nivel de Stevenino pues seguramente volverá ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Vaya mate con la izquierda Francis Alonso por línea de fondo no retrocede juega con Sosa Sosa que va con todo ¡Madre mía! Y con todo se come el aro Augusto Lima la protege está en la línea de tres Rojas con la pelota el pasillo para Rojas vaya tapón que se ha llevado Captura el rebote Alberto Díaz ¡Madre mía! Vaya caída tremenda se ha podido hacer mucho daño Radovich ¡Qué tapón! También hay de todo en Sosa ¡Madre mía! ¡Qué tapón de Sosa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A darle el mordisco ¡Oh! ¿Para qué? Máxima resa se ha capado ¡Vaya gorro ahora por parte de Sosa! Yannick Sosa que ahora saltó bien recuperó tapón precioso aunque yo creo que cuatro de ellos por lo menos han sido de los que comentabas tú Zitafa ¡Oh! ¡Qué tapón de Yannick Sosa! ¡Nicola Midotic! Lo estaba presionando muchísimo por ahí vemos la largura de Yannick Sosa para no cometer la falta su desplazamiento lateral ahí lo vemos para con el timing que se llegó o ¡Nicola! 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 ¡Nicola!